Más allá de este valle, detrás de la niebla, al final del camino, donde nace el río al otro lado de la serranía, sobre el pico o al fondo de la montaña, tal vez no lo sepamos, pero allí, donde la generosidad no tiene límite, nos esperan felices las familias del campo, porque hoy es un día especial, un día para recibir el regalo del conocimiento y la alegría que traen los libros. Los padres de familia hoy, a las 3 de la tarde, estaremos entregando el libro Secretos para Contar. Nos encontramos en las escuelas rurales con las familias que asisten de diferentes veredas para recibir sus libros. Hoy estamos en el municipio de Arboletes, en la vereda Boca al Revés. Aquí vienen 175 familias de las veredas Mulaticos, Platas Arriba, La Ilusión. Panamericano y El Tambo. Mucho gusto para que lo disfruten en su casa, ¿no? Toda la familia. Le agradezco, María. Hoy en verdad es un sueño de realidades para todas nuestras comunidades vecinas. Así que no lo que ya me voy a divertir. El concurso consiste en el que levante los riesgos, miro más rápido, pero cuando se desigual. Resulta que yo voy a leer ese cuento y ustedes van a estar muy atentos porque las palabras que a mí se me hayan perdido de acá, ustedes me las van a ayudar a completar. Estuvieron presentes vecinos y vecinas. Las perras que vivimos en el campo. Eso. Tenemos el privilegio de disfrutarla. Es de urgente precisión. En el rancho de un... Este libro es un viaje delicioso porque es en realidad un recorrido por nuestra propia casa, la tierra. Un planeta vivo. Un buen llamado es la cosa que está en el cielo y que alumbra de noche. La señora luna se quiere casar. Pero la luna, atada a la tierra por poderosas fuerzas invisibles, lo deslumbraba. En la paisa 3 vamos a encontrar el calendario de las lluvias que hicieron los abuelos. Saboteando el avance estresado, el posible desafiado a la tormenta. Cuando la lluvia se llora y el sol se ríe, salió un señor cantando de su escondición. En el aire yo me muero, en el agua me buquen y si pico en el alzúe lo voy a dar a la sartén. ¿Ustedes sabían que el pan lo hacen con unos ojos? No. Y que si no le echaran esos ojos que se llaman la levadura, el pan no se inflaría. Tortilla de arroz, tortilla de flúas. Por aquí más adelante, tortillas de lentejas, tortillas de azúcar. Con todo el corazón a una mujer. Millones de pequeñas partículas llamadas átomos. Buscaba donde vivir. Por pronto, en el camino, yo una casa. A la una, a las dos y a las tres. Me han dicho que no he dicho yo. Ese dicho que me han dicho que no he dicho yo. Se bañó primero. Ni un güero se volviendo caballitos de mar. Mi corazón. Mi corazón. Con mis palabras. Con mis pensamientos. Yo me despido. Ya con sus libros, las familias emprenden su regreso a casa. Esta vez, con tres nuevos integrantes. Los que vamos para Punta de Oceito, llevamos 51.6. O sea, 51 cajas y media cajita. Los que van para Guapantal, son los que van tres. Porque ahorita recogen el resto. Estamos en el río León. Vamos para la vereda Mangos Medios. Allá van a ir otras seis veredas. Vamos para la vereda Mangos Medios. Vamos para la vereda Mangos Medios. Ahí está Don José con su experiencia. Bien, meténgame pote, que aquí estamos con cosas peligrosas. Nos faltan media hora para la escuela. Y bueno, como ha llovido todo el día, pues el río se crece. y en este momento no podemos pasar. Es un nuevo amanecer. Hoy los libros están vivos habitando los hogares y los corazones de las familias del campo. Enamorado. Nos vamos con el compromiso y la esperanza de seguir entregando alegría y conocimiento al campo colombiano. Gracias. 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 Gracias.